Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Atlético Y vamos a continuar, estamos como veis en el mes de noviembre Y hoy seguramente nos metamos ya en el mercado de invierno Pero antes tenemos que cerrar primero la fase de grupos de la Champions Y segundo la primera vuelta de la Liga Vale, la primera vuelta de la Liga que supongo que sí, efectivamente la cerramos De hecho, 30 de diciembre, justo antes de llegar a ese mercado de traspasos de invierno Como digo, también tenemos el cierre de la fase de grupos de la Champions Donde ya estamos clasificados, si no me equivoco, para octavos Y nada, pues tenemos hoy dos partidos interesantes en modo entrenador Tenemos uno contra el Barça y otro contra el Chelsea Así que vamos a comenzar el primero contra el Barça ya directos Vamos a por él, va a ser un partido importante Estamos ahora mismo líderes, con pleno victoria Y si ganamos al Barça, pues le vamos a meter tres más de ventaja Cosa que no estaría nada mal Ahora bien, hay varios jugadores cansados Y hay que ver, hay que ver qué planteamos Eh, quitaría a Marquinhos, sí Quitaría a Arias también, vamos a quitarlo Después, Kutronea azul Quitaría a Salah, yo de verdad quitaría a Salah ¿Y a quién pondríamos ahí? Quizá con Griezmann en banda y Lemar como media punta Aunque Griezmann no me termina de convencer en banda cuando lo hemos visto jugar Vamos a jugar con Lemar en banda en vez de Griezmann, creo que va a ser mejor Y... algo más, Kutronea quizá Pero es que Kutronea significa tirar a Icardi a una banda O quitar a Icardi Y la verdad es que eso no lo veo Así que nada, Kutronea pues tendrá minutos a la segunda parte, supongo Vale, vendemos a Rodri por aquí por el banquillo Como alternativa después La Fon podría jugar Pero vamos a dejar a Black Vale, quizá no estén muchos cambios Pero bueno, eh... Hemos hecho unos cuantos, tío, unos cuantos Eh... Los necesarios, yo creo que los necesarios para enfrentarnos al Barça Hemos quitado a los que estaban más cansados Milikovic Savic queda ahí un poquillo cansado Pero bueno, esta toma sí está Rodri para salir a la segunda parte Así que nada, vamos a por el Barça Eléctrico de Madrid-Barça Primer partido del episodio Y partido muy clave después de una recta de 11 victorias Que tenemos ahora mismo en Liga Ahí vamos, Aguando Metropolitano Sí, sí, Aguando Metropolitano, eso Vamos contra el Barça, anda Ojo, el balón de Messi para Suárez Cuidado, Suárez Cuidado, Ulak ¿Qué ha hecho Ulak, tío? ¿Por qué no lo ha parado? ¿Por qué no lo ha parado Ulak, tío? Es el primer tiro del Barça Para variar, ¿no? Marcando el primer tiro Ahí Piqué que se lleva a la balón con un poco de suerte Mira que mete muy malo para Messi Messi de primeras con Suárez Se come en el pase Y después Ulak, tío Se tira el en sí, tío No se ha estirado bien Ulak, tío Podría haberla parado perfectamente Ojo, Sidibega Va a poner en centro Primer palo para Icardi Que remata muy mal, tío Se le va desviado Ojo Qué buena combinación El balón de Reus dentro del área Reus, que lo aguanta Reus Reus, te estás liando ya Reus, te estás liando ya Pásala ¿Cómo tiras ese ahí, tío? Sin ángulo y sin nada Mal posicionado Es que no entiendo Ojo, balón de Saúl para Felipe Felipe que la va a poner de primero Así que Arrigan va a llegar al primer salto Tampoco al segundo Griezmann ¿Te podías complicar más? ¿Cómo le metes el balón por arriba a Reus, tío? Teniendo a Piqué delante Tío, pásala por abajo Por abajo Más fácil Juega fácil Estamos perdiendo contra el Barça Pero es que estamos Pegando en un repaso bueno 11 pases ha dado el Barça En toda la primera parte 11 pases Ha dado el Barça Y de los 11 No sé 7 habrán sido la jugada del gol No sé 5, 6 Han sido la jugada del gol 11 pases 11 pases ha dado el Barça En toda la primera parte 76% de posesión 24 el Barça Pero claro No estamos siendo efectivos El Barça Ha tirado una vez Ha metido gol O Black Yo creo que podría haber hecho más Y nosotros pues no hemos tenido Eficacia No hemos tirado a puerta Es que Así no podemos ganar Madre mía, tío Segunda ha llegado el Barça Y casi marca, tío Yo no sé cómo lo hacen, tío Pero los delanteros del Barça Sí que tiran a puerta Y sí que tiran con peligro Ojo, Reus Dentro de la área Que va a poner el pase para Alemán Y no va a llegar, tío Ojo, Icardi Con Milinkovic-Savic Dentro y hacia atrás Ya viene el segundo de Piqué Ya viene la guanta Zilesen y Milinkovic-Savic Que acaba de empatar el partido Menuda jugada Menuda gol acaba de meter El Servio No, pero Kutronega le da el largo Dale el largo Se quedaba Salah solísimo Bueno, sigue la jugada Salah con Kutronega nuevo Kutronega, pero cómo das ese pase tan malo Ha dado un pase malísimo Kutronega atrás con Lemar Y Lemar que falla La ocasión más clara que tenemos, tío Por favor, tío Habíamos ganado el partido Esa jugada era ganar el partido ¿Habéis visto el pase de Kutronega? Dale el largo Se la da Se la da en horizontal, tío Le da el pase Es que No entiendo No entiendo No entiendo esa última jugada En serio No entiendo esa última jugada ¿Cómo da el pase? ¿Cómo da el pase así? Kutronega, ¿cómo das el pase así? Dale hacia arriba Quiero ver la jugada repetida Tiene que aparecer la jugada repetida No, porque ha sido la última ocasión Podríamos haber ganado el partido Cuando se ha jugado perfectamente Es que si le mete el balón al hueco A Salah Es gol Es gol Que se quedaba Salah solo Que acaba de salir Salah al campo Que era gol No, no, no vamos a poder verlo bien Bueno, da igual Se ha visto Se ha visto clarísimo En fin Hemos sido superiores al Barça Muy superiores al Barça La verdad Que han tirado dos tiros a puerta En todo el partido Uno en la primera parte Otro en la segunda Y a Marca Bungol Y a Marca Bungol Hemos tenido más posesión Evidentemente Ya lo hemos visto al descanso Había dado el Barça Once pases Al descanso Y acabamos de perder dos puntos Y acabamos de perder Sobre todo Nuestra racha de victorias Teníamos una racha Tremenda Y acabamos de romper esa racha Por un partido Que no merecíamos empatar Merecíamos ganar Pero vamos Sobrados Merecíamos ganar Y sobrados En fin Hemos tenido mala suerte Hemos tenido mala suerte Muy mala suerte Black podría haber hecho más En ese partido La última jugada Cutrone Podría haber elegido Mucho mejor El tiro de levanta Poco ha sido bueno Icardi también tuvo uno En la primera parte Y también Tiro bastante mal En fin Ha habido cosas Ha habido cosas Detalles Detalles que han hecho Que empatemos Y no ganemos el partido Es lo que hay Vale Aquí Aquí qué Estamos negociando Por estos dos Pero en principio Nada más No Nada más Y aquí tenemos Negociaciones Con Felipe Luis Ya sabéis que tenemos ahí A Felipe Luis 34.300 Tenemos por aquí a Savage Que hemos recibido una oferta por él Vale Vamos a subir esta oferta Y bueno A ver hasta Cuánto podemos llegar Con Savage Y después con Correa También estamos negociando Con Sparma Así que nada Vale Benfica Ese siguiente rival El siguiente partido En modo entrenador Va a ser contra Chelsea Vale Aunque no nos juguemos nada En ese último partido Creo que Que bueno Que puede ser un partido Interesante de ver Y vamos a ver A ver Lucas Lucas ha habido una jugada Tío Que le ha liado muchísimo Lucas ha habido una jugada Que vaya tela Vaya tela la que había liado Vale Vamos a poner a Thomas Y vamos a poner a Rodri Porque es que Talisca de MC Es que Talisca de MC No Talisca es O media punta O alguna posición Así de ataque Vale Vamos a poner a Sidibe de lateral Otra vez Vamos a poner a Cutrone delantero Cutrone Vaya tela Con la de antes Y vamos a poner a Correa de extremo derecho Y con este 11 Nos vamos a enfrentar al Benfica Estamos ya clasificados De hecho creo que hemos hecho Un pleno de victorias En las 4 pelibras jornadas Y aquí se viene otra más 0-1 Y con esto ya Evidentemente estamos Más que clasificados Como primeros Vale Pues Nos queda una última jornada Contra Chelsea En la que no nos jugaremos nada Chelsea creo que tampoco No me he fijado En los puntos que tiene Benfica Pero Chelsea tiene 10 No creo que Benfica pueda alcanzarlo Así que no me jugaré yo nada No se jugará Chelsea nada Pero será un partido interesante De ver Correa y Vergara Tienen ofertas O tienen novedades Vale Vergara tiene que estar por aquí Vale Vergara Vamos a seguir negociando No pues no vamos a seguir negociando nada Porque ya no se puede más Pues aceptamos Vale Aceptamos las condiciones Y Vergara Que seguirá cedido En este mercado de invierno Que empieza dentro de poco Sergio García Seguimos negociando Y Correa Puede que hayamos Puede que hayamos llegado al Límite O no No lo sé ¿Hemos llegado al límite? No No hemos llegado al límite Hombre 85% De llegar a 45 millones Por Correa Pues a mi me parece Que vamos a intentarlo A mi me parece Que vamos a intentarlo Igual Igual se rompe Pero un 85% Es un porcentaje muy alto Y 45 millones Por Correa Me parece una Barbaridad Me parecería Me parecería Muy buena venta Vale Partido contra Valencia Vamos a meter a Lemar Vamos a meter a Lemar Creo que es mejor esto Para este partido Que no lo vamos a jugar Ni en modo entrenador Ni nada Creo que es mejor así Vamos a poner La portería Y está el equipo Bastante motivado Voy a poner a Controne Otra vez Que le den a Icardi Total Icardi No ha metido antes Sí que es verdad Que Controne También ha fallado Pero bueno Icardi No es que lo haya Hecho mejor Metemos a Jimenez Y a Savic Los dos en azul Sidibe También está en azul Pero también tenemos Arias en azul También Vendi en azul No lo vamos a poner También Tachir Rodríguez Pero no hay más jugadores Ya para aquí Para poner Vamos contra Valencia Vale Este partido es importante Valencia es uno de los Grandes rivales de la liga Y ganamos 2-0 Valencia El Barça que pierde El Barça que pierde El Barça que pierde Que se queda a 8 Imaginaos si hubiésemos ganado Si hubiésemos ganado El Barça no estaría a 8 Sino que el Barça Estaría a 11 Es que el Barça Estaría a 11 Es una locura Equipo del mes Con Sala Con Milinkovic Xavi Y con Narias Tres jugadores De nuestro equipo Milinkovic Xavi Que ha marcado un golazo Contra el Barça La ha aguantado muy bien Se ha incorporado muy bien Desde esa segunda línea Y ha hecho un gran gol Y en general Ha estado bien Ha estado muy bien En el partido Xavi y Sergio García Novedades Vale, veamos Veamos porque Xavi Bueno, pues Xavi Es probable que salga Es probable que salga Vale 32 millones Yo creo que podemos llegar Y después El otro era Del filial Es Sergio García Vale Sergio García Que parece ser Que todavía podemos Tocar algo más Vale, venga No lo vamos a jugar A un 87 Un 80 Tampoco hay que arriesgar tanto Porque al fin y al cabo Es una cesión Y tampoco es que vayamos A recibir aquí Muchísimo dinero Partido contra el Español Ahora Volvemos a cargar Nuestro 11 Y a ver Griezmann Fuera Venga, que entre Talisca Tío, que no está teniendo Demasiada participación Vamos a poner a Venti Aunque Felipe Este en azul también Vamos a poner a Lejón Quitar a Roiz Quitar a Roiz No lo veo Quitar a Roiz No lo veo Voy a meter a Tomás Y... Es que a ver No, es que ha quitado a Roiz No lo veo Vamos a dejar a Roiz ¿Vale? Queda este partido Y el del Betis Y ya contra el Chelsea Seguramente sí que quite A Marco Roiz Vamos contra el Español Y ganamos 0-1 Victorias por la mínima Pero victoria importante Para seguir manteniendo Su ventaja de 8 puntos Con el Barça 9 con el Madrid El Madrid Se ha sumado ya ahí A la lucha De momento por el segundo puesto Porque está 9 de nosotros Está un poco lejos Siguiente rival es el Betis ¿Vale? Antes de... No, tío Es que es increíble, tío Rotas con un 85% De probabilidad De que acepte Es que es increíble, tío Es que es increíble, tío Teníamos ahí Una superventa por Correa 45 millones Por Correa, tío Lo habría vendido, eh Lo habría vendido Por 45 millones Pero no Se tiene que romper Cuando tiene un 85% De probabilidad De aceptar Es que es increíble Es que es increíble Seguro que ha habido En algún momento De la negociación con Correa En el que el porcentaje Ha estado más bajo Pero no Se ha roto con un 85% En la última negociación ya Es que me parece increíble, tío Es que me parece increíble Vaya tela, tío Vaya tela, tío El tema de negociaciones Aquí en el PES Tiene cosas que no me convencen nada Tiene cosas que Es que no me gustan nada, tío Es que eso Yo no lo veo normal, tío Yo eso no lo veo normal En fin Vamos a hacer aquí Unos cuantos cambios Vamos a poner a Tachi Contra el Betis ¿Por qué no? Total Y vamos a poner también A Rodri aquí por Por Milinkovic-Savic Vamos con 92 Espíritu de equipo Contra el Betis Y por lo menos vamos a seguir Sumando victorias, tío Y Correa Pues nada Que se quede, tío 0-2 Con Correa jugando Igual a mercado y todo Igual a mercado y todo Correa No lo sé Lo que sé Es que seguimos líderes Y seguimos manteniendo Una gran ventaja Con Atlético de Madrid Con, perdón Con Barça Y con Real Madrid Rodri, 85 de media Lucas Santes Ha subido a 88 Está bien Está progresando bien el equipo Ofecta por Pedro León Novedades con Sergio García Rotas con Savic No sé en cuanto Habíamos dejado lo de Savic Pero creo que tampoco Era un porcentaje bajo, tío Es que no sé No sé No sé, tío Es que aquí lo dejas En un 82% Y es más probable Que rechace Que acepte Es que no tiene sentido No tiene sentido Es que los porcentajes Son completamente falsos, tío Es que no sé No sé Se rompen una cantidad de ofertas Con más de un 80% De probabilidad de aceptar Que es que No lo entiendo Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo La cantidad de ofertas Que se rompen Con más del 80% De probabilidad De que acepte Yo no lo entiendo En fin Vamos a seguir negociando Tenemos aquí Una oferta por Pedro León 85%, tío Es que hay un 15% De probabilidades De que rechace Y antes ha rechazado, tío Y ha rechazado Es que no lo entiendo Sinceramente Yo no lo entiendo Bueno, vamos al partido Contra Chelsea, ¿vale? Última jornada De la fase de grupos De la Champions Llevamos 5 victorias En 5 partidos Cosa que está Evidentemente Muy bien Y vamos a por el A por la sexta victoria Oye, vamos a intentar Hacer un pleno De victorias aquí Filipe rojo Y Mendy Mendy cansado Porque lo he puesto En los últimos partidos Pensando que aquí Iba a jugar Filipe Arias cansado Pero si vive este mal también Otras opciones Para el lateral ¿Qué me plantea el juego? Jiménez mal Tomás mal Savic Savic de lateral Voy a ponerlo de central Es que no voy a poner Arias Tío, es que Arias está Está bastante mal Mira, a Marquinhos Sí que lo podría poner Mira, a Marquinhos Vamos a poner a Marquinhos Y ya está Y en el lateral izquierdo ¿Qué me propone el juego? Saúl Voy a poner a Saúl de lateral Voy a poner a Saúl de lateral Tío, pero fíjate Si el equipo Tío, que estén Que estén bien de forma Tío Creo que es importante Y Royce está en azul Pero Royce no va a jugar Royce está Puede estar todo el azul Que quieras Que no va a jugar Después Cutroné Cutroné está bien Venga, vamos a poner a Cutroné Antes que Icardi Que esté descansado Y por último Pues no sé Voy a quitar a los jugadores Estos que están mal del banquillo Vamos a poner a Correa Y vamos a poner a Tachi Y con esto Nos vamos al partido contra Chelsea Vamos a poner a Lafon también Y así aprovechamos Y subimos un poco más El espíritu de estos jugadores 80 de espíritu Como están en suplentes Ya lo estáis viendo Y vamos allá Vamos a poner el partido Contra Chelsea Jugadores fuera de posición Un once un poco raro Pero bueno Igual ganamos No lo sé De nuevo en el guando Metropolitano Atlético de Madrid Chelsea Última jornada De la fase de grupos Champions Estamos ya clasificados Pero bueno Es un buen partido El que vamos a ver ahora Ojo Cutroné Con Salah Dentro del área Salah Ahí está el primer gol Claro Estos goles Podrían haber entrado antes Este gol Esta jugada así Salah entrando por banda Y metiéndose tiro Al palo largo Pues podría haber sido El segundo gol Contra Barça Pero no lo fue Porque el pase de Cutroné Fue horrible Pero bueno Da igual Empezamos ganando Contra Chelsea En este partido Porque Chelsea No sé si se está jugando alto Pero ha salido Con un equipo Bastante titular Uff Madre mía tío Pero dónde estaba Savic Ahí Giroud ha rematado solo Tío Muy mal De Griezmann Para Cutroné Dentro del área Cutroné Que le va a enganchar De volea Y casi marca Un golazo Ojo Cutroné Con Salah En la frontal Salah Y Salah Salah que es muy bueno Salah que es muy bueno Y Salah que marca El segundo Doblete Que nos pone por delante Gran ventaja ya Dos a cero al descanso Buena primera parte Muy buena primera parte La verdad El Chelsea se nota Que no es el Barça Porque no llega una vez Y marca un gol Así que nada Mientras el primer tío De la puerta del Chelsea No sea gol Vamos a ir bien Ojo Salah con Griezmann Griezmann con Cutroné Y Cutroné Que rebondea su gran partido Porque está haciendo un gran partido Con este tercer gol Ahí está tío Pues con esto Se acabó el partido Ganamos 3 a 0 al Chelsea Gran partido del equipo Buena victoria Buena goleada Realmente al Chelsea Con un equipo Muy titular al Chelsea Y nosotros Con bastantes suplentes Bastantes suplentes Que han dado la cara Cutroné ha hecho un partidazo Junto con Salah El mejor Ya no solo por la valoración Que pone ahí en juego Sino porque Considero que ha sido El mejor Cutroné Junto con Salah Ha hecho un grandísimo partido Y bueno Pues podría haber sido El héroe también De partido contra el Barça Si hubiese dado Ese gran pase a Salah En profundidad Y no en corto En fin Ganamos Y nada El Chelsea no se jugaba Nada realmente Porque el Benfica No sé qué ha hecho Pero vamos Tiene 5 puntos No El Benfica No podría haber alcanzado El Chelsea Aunque no sé Cómo ha quedado esta jornada Igual si podía No lo creo No lo creo Si es que tiene 5 puntos Si es que No puede ser No puede ser Es que como máximo Tendría 8 Aunque hubiese ganado esta jornada Así que nada El Benfica El Benfica nada No tenía nada que hacer El Chelsea tampoco Pero el Chelsea ha salido Con un equipo bastante titular Y no ha sido capaz de ganarnos De hecho Ha perdido por 3 a 0 Hemos goleado el Chelsea Así que hemos Hemos estado bastante bien ¿Vale? Hemos estado muy muy bien Vamos a ver las negociaciones Porque tenemos algo Tenemos algo ¿Con quién? Con Lemar Lemar Ya hemos hablado varias veces De Lemar Bueno Podría salir Y tal Negociemos Negociemos A ver A ver cuánto están dispuestos A pagar 67% ¿Os imagináis que con 67% Aceptan? Es probable Puede pasar Puede pasar De hecho es más probable Que acepta Que rectafe Pero Sería curioso Que después de rechazar un 85% Ahora aceptase un 67% Sería curioso Cuanto menos Tenemos partido contra el Liga ¿Vale? Volvemos a la Liga Y tenemos que volver a las victorias Evidentemente Bueno a ver Que hemos ganado antes Que no es que hayamos perdido Pero tenemos que volver a ganar en Liga Tenemos que volver a mantener esa Esa fiabilidad que estamos teniendo en Liga Ese es el once que vamos a sacar Vamos contra el Atletic Club Y vamos a por otra victoria más Ahí está 1-0 Gana 1-0 el Barça Gana 1-0 el Madrid Ganamos 1-0 nosotros Todos 1-0 Todos 1-0 en esta jornada Y Cutronia que domina ahora la picardía Con el entrenamiento de habilidad ¿Tenemos a alguien entrenando eso? No sé si tenemos a alguien entrenando habilidades La verdad No tengo ni idea Esto lo voy a comprobar ahora mismo ¿Tenemos a alguien entrenando habilidades? No, lo más probable es que no Vale, pues no había nadie entrenando habilidades Vamos a entrenar en Capitanía Tenemos a Arias, Tomas y Marquinhos Marquinhos yo creo que va a ser un gran Puede ser un gran capitán Así que se lo vamos a enseñar Y después vamos a entrar en las negociaciones Porque tenemos algo en el equipo filial Sergio García No creo que acepten seguir renegociando Pues nada, Sergio García Que se irá cedido Se irá cedido y bueno Volverá ya la siguiente temporada Y Pedro León Al que todavía sí que podemos Subirle la cuota Vale Pues ahí está De momento se han ido dos Vergara y Sergio García Que son jugadores que además También tuvimos en la serie del Barça No sé Parece que los filiales Son parecidos Parecidos por no decir iguales Levante Tenemos al Levante aquí ¿Qué hacemos contra el Levante? Pues nada Pues Jiménez en defensa Tenemos a... ¿A quién? A Tomas, por ejemplo En el medio Y Correa Que puede entrar arriba por Salah El equipo ha descansado bien Ya era hora de que descansase bien el equipo Y voy a poner a la Font por Olac ¿Vale? Para darle oportunidades aquí a la Font Vamos allá Vamos contra el Levante Decía que veníamos de descanso Ahora no vamos a tener descanso Ni mucho menos El Madrid empatados con el Girona Por lo que se descuelga un poco más El Barça gana 1-0 a Leibar Nosotros 4-1 al Levante 8 puntos con el Barça 11 con el Madrid 11 con el Madrid 11 con el Madrid Ojo Mucho ojo a eso Pues que Atlético de Madrid Vamos a por este siguiente partido Nos queda este y otro más Y ya con eso sí que llegaremos Al mercado de invierno Y tenemos ahora Jugador con un nuevo rol Que es Icardi Rol de luchador Luchador no me sube espíritu de equipo ¿Verdad? No, como capitán Su compañero conseguirá Más puntos de experiencia No... No me interesa demasiado Con Lemar no se ha llegado a un acuerdo Podría haberse... Podría haberse llegado Era más probable que sí A que no Pero tenemos esa suerte De que no Tenemos la suerte De que no Eh... Fuera, fuera Que me he metido aquí sin querer Misiones Vamos a ver que misión tenemos Bueno, 5 victorias consecutivas en Liga Después del empate contra el Barça Hemos vuelto a... A tener una racha de victorias Bueno, de hecho hemos ganado Todos los partidos Menos el del Barça Hasta ahora Es la realidad que tenemos Y ahora nos enfrentamos al Huesca Justo antes del Alavés Vamos a volver a cargar nuestro once Y a ver que cambios hacemos Para este partido Marquinhos Creo que habría que sacarlo Que anda un poco cansado Lemar Podría entrar Que sacar al Royce Es peligroso, eh Sacar al Royce Es peligroso Es bastante peligroso Eh... Contro Ne Cuanto... Baja solo un puntillo Venga, vamos a poner al Contro Ne Y no voy a tocar mucho más Porque... Sin Royce de capitán El espíritu baja bastante Y a Royce hay que darle descanso También de vez en cuando Partido contra el Huesca Vamos allá 0-1 de nuevo Victoria por la mínima El Barça gana Y el Madrid Empata Vuelve a empatar el Madrid Que se sigue descolgando Y ya son 13 puntos De ventaja El Madrid está descartado De la lucha por la Liga, ¿vale? El Madrid está descartado Y el Barça está lejos Pero no está descartado, ¿vale? Son 8 puntos Nos queda un partido directo Con el Barça Además fuera En el Camp Nou Todavía puede haber Alguna sorpresa Pero... De momento llevamos bien La Liga Y también la Champions También la Champions Porque hemos hecho Un pleno de victorias En la fase de grupos, ¿eh? Lemar con el rol de maestro ¿Esto sube algo? Como capitán Su compañero Seguirá más puntos de experiencia, tío ¿Cuándo me van a dar un rol Que suba espíritu de equipo, tío? Que sí, que tenemos a Royce Pero... Pero solo a Royce Solo a Royce Molaría tener alguno más Para cuando Royce descanse Pues que el equipo Se pueda mantener bien Bueno, Abdal Karim Balón de Oro de Asia Me importa Y en el ranking de clubes Estábamos séptimos Porque me ha dado por mirarlo antes No sé por qué Estábamos séptimos Y ahora estamos cuartos Solo por detrás De Paris Saint Germain Real Madrid Y Barça Obvio, pues Madrid y Barça Están por debajo de nosotros En la Liga Pero bueno Esto es un proceso Que va a llevar su tiempo No de un día a otro Vamos a pasar Al primer puesto del ranking de clubes Tenemos que ganar títulos Solo hemos ganado la Cuma del Rey Hay que ir Hay que ir poco a poco Pero Estamos yendo en el buen camino Estamos yendo en el camino De ganar esta Liga Y por qué no En el camino De ganar la Champions Estamos en el camino No estoy diciendo Que la vayamos a ganar Pero estamos En el camino Estamos haciendo bien las cosas Y bueno Pues es un objetivo Es un objetivo sin duda Tenemos ahora a la vez Para cerrar la primera vuelta De la Liga Duarte Que se lleva el Balón de Oro De Sudamérica Y Correa Que tiene otra oferta La del Parma Ha acabado mal ¿Cómo acabará esta? Pues no lo sé Va a acabar mal seguro Va a acabar mal seguro Porque lo dejaré yo En un 99% Y rechazará Lo voy a dejar en un 99% Y va a rechazar Dicho que da Lo he dejado en un 78% Pero es que hay que subir bastante Tío Si antes hemos llegado a 45% Hombre Entiendo que ahora No vamos a llegar a 45% Porque el Nims No va a tener el mismo presupuesto Que el Parma Que tampoco es que el Parma Tenga muchísimo Pero bueno Algo más tendrá No vamos a llegar a 45% Como digo Pero yo creo que algo más Si hay que subir Vale Vamos ahora contra la Vez En este último partido De la primera vuelta Vamos con Lafon en portería Vamos con Savic en defensa Puede entrar Mendy de lateral Puede entrar Mendy de lateral Taliska Puede tener Su oportunidad Si de hecho Lo va a tener Con Griezmann tirado a la banda Claro Pero esto nos manda A la mierda De espíritu Esto nos manda Muy a la mierda El espíritu de equipo Mira 81 Es más de 80 Es más de 80 Es un 8 Vale Sobre 10 Es un 8 Un 8 con 1 De hecho Suficiente yo creo Para ganar a la Vez En la última jornada De la primera vuelta Espero que así sea Atlético de Madrid a la Vez Ahí está 4-2 2 victorias Vale Menos mal Menos mal Porque no me habría gustado nada Perder o empatar este último partido Con esto Cerramos la primera vuelta Con 18 victorias En 19 partidos Estamos haciendo una liga un poco irreal Pero bueno Yo no me voy a quejar Yo no me voy a quejar No es culpa mía Si estamos haciendo bien las cosas Pues oye Pues mejor para nosotros 40 goles a favor En 19 partidos Y solo 4 goles en contra Solo nos han marcado 4 goles Uno de ellos El Barça Dos el A la Vez Y otro el Levante Estamos hablando De que en los 3 últimos partidos Nos han metido 3 De los 4 goles Que hemos encajado En toda la liga Estamos hablando De que el Barça Nos marcó El primer gol En toda la liga Estamos hablando De una temporada De cuidado Es una temporada De mucho cuidado La que estamos haciendo No sé por qué Me vuelvo a marcar esto Que no voy a irme A ningún equipo Joder Y aquí tenemos una oferta Por Savic Ahora De River Joder 18 millones Pero sube algo Que tiene 27 de valor Que me estás contando Mira me lo voy a jugar A un 74 Pero es que A ver Que tiene 20 y pico de valor ¿Dónde vas con 18? Vamos a avanzar Porque no vamos a cambiar de equipo Y vamos a entrar en el mercado de invierno Y con eso Lo vamos a dejar Buscaré un recambio para Felipe Luis También tenéis en los comentarios Para dejarme alguno Porque Felipe Luis Yo creo que tiene que salir Aunque Ha hecho buenos partidos Sigue dando un buen rendimiento Pero ya ha bajado de media Y solo va a ir a peor Vale Ya solo puede ir a peor Y hay que mirar Hay que mirar las posibilidades Hay que mirar si Encontramos algo mejor Si no encontramos nada mejor Que Felipe Luis Pues habrá que quedárselo Oye Es una realidad Vale También podemos empezar ya Con el tema de renovar contratos Lo haré yo fuera de cámaras Vale Vale Novedades con Pedro León Vergara y Sergio García Que se van Y que revisemos el contrato de Icardi Ya le estaré yo Ya le estaré yo mejor Bueno Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós